¿Qué tal mis amigos? Soy el perrito más futbolero de todo el mundo. El día de hoy vamos a analizar el siguiente partido, así es de que acompáñanos y mira qué tal domino el balón. Aquí te dejo unas muestras de cuánto me gusta el fútbol y toda la técnica que yo utilizo para el dominio del balón. Pero acompáñanos para determinar quién va a ganar este partido. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de las predicciones perrunas de Monty Pug. ¿De qué se trata la dinámica? Ya se la saben. Monty va a agarrar una de estas tres pelotitas que son de plástico. Nosotros vamos a meter cada uno de estos papelitos para que Monty, él con su corazonada, elija cuál va a ser el vencedor de este partido. El cual es entre Cruz Azul contra Toluca. Y ya posteriormente Monty va a predecir cuál va a ser el marcador de este partido. ¿Estás listo Monty Pug? Muy bien. Bien, vamos a meter uno de los papelitos en estas bolitas de plástico. Obviamente no van a saber cuál va a estar en cada cual. Pero ahorita vamos a hacer el procedimiento y lo vamos a lanzar para que Monty elija la que le dé la corazonada de que va a ser el vencedor. O en este caso que sea empate. Pero vamos a proceder a meter los papelitos en las bolitas. Este partido es Cruz Azul contra Toluca de la jornada dos del fútbol mexicano. Y se va a llevar a cabo el día ocho de julio a las cinco cincuenta de la tarde. Así es de que no se deben de perder este maravilloso partido. Pero vamos a proceder con este la dinámica. Vámonos. Listo, regresamos. Como ustedes pueden ver, cada una de las bolitas tiene un papelito en la parte de adentro. Las vamos a cerrar y las vamos a lanzar para que Monty elija cuál es su favorita. Vamos a cerrar primero la Azulita. Y ahí está Monty ya preparándose mentalmente para elegir su favorito. ¿Estás listo Monty Pug? Monty, ¿ya está listo? Vean, aquí vamos a cerrar ya la última bolita. La cual es la blanca. Ya tenemos las tres. Mírenla, aquí está. Y vamos a revolverlas. Monty, ¿estás listo? Vamos a ver cuál es la que elige Monty. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién gana? ¿Gana Cruz Azul o gana Toluca? ¿O es un empate? Vamos a ver. Una, dos, tres. ¿Cuál agarras Monty? ¿Cuál agarras? Listo, ya agarró una, ya agarró una. Agarró la blanca. Vamos a ver, miren, aquí está la celeste y aquí está la azul. Vamos a ir con Monty para que nos dé la que él. Listo, miren, aquí tenemos la que él eligió, él eligió la bolita blanca, pero no la vamos a abrir, la vamos a abrir hasta el final. Y aquí tenemos la celeste, ¿cuál? Vamos a ver qué es la celeste. La celeste nos dice que es el empate, por lo cual no lo eligió. Y vamos a agarrar la azul para ver qué es lo que tiene esta bolita. Y esta bolita tiene a Toluca, por lo cual vamos a ver la blanca que Monty eligió. Que quiere decir, vamos a ver que el ganador, por ende, pues ya saben quién es. El ganador de este partido es la máquina cementera del Cruz Azul. El Cruz Azul vence a Toluca en la jornada número dos, según la predicción de Monty Puck. Pero vamos al siguiente partido. Así es de que déjanos tu comentario, déjanos tu like, comparte y pues ya sabes, esperamos si te hayas divertido en el pronóstico de esta, de este partido, perdón. Vamos al siguiente. Las aventuras de Monty. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!